¡Hola de nuevo, Infonauta! En esta ocasión voy a realizar mi tercer retiro desde ExxorMeaning. Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, en primer lugar, como siempre, recuerda que te dejo todos los enlaces en la descripción de este vídeo y no olvides que este vídeo no es una recomendación de inversión, tenlo en cuenta. Bueno, aquí estoy, en la página principal de ExxorMeaning, pongo la dirección de mi wallet de TRX de Pajir, pulso sobre StartMeaning y, como podemos comprobar, ya se ha parado de minar, en depósitos activos ya está en cero, de modo que ya ha llegado el momento de realizar ese tercer retiro. Para ello voy a venir a Withdraw, antes de realizarlo voy a venir a Pajir, voy a bajar hasta los TRX para ver que mi balance actual es de 405 TRON. Vuelvo a ExxorMeaning, pongo la cantidad total de TRX que tengo sin contar con los decimales, recuerda que esto me va a cobrar una comisión del 4% más 25 céntimos de TRX, estoy de acuerdo así que le voy a dar a Withdraw Money. Ya está, aquí abajo me está diciendo que mi retiro se está procesando y si bajo podemos ver que aquí aparece mi tercer retiro y aparece como pagado. Como puedes ver, día 7 de abril de 2023, así que para comprobarlo voy a ir a mi cuenta de Pajir, todavía no se ha reflejado aquí, pero voy a ir al historial para comprobar que efectivamente ya viene de camino, 338,63 TRX, así que como está ahora mismo en pendiente o en revisión, voy a cortar aquí el vídeo y continúo en un par de minutos. Acaban de transcurrir literalmente dos minutos y como puedes observar ya aparece como recibido, de modo que si voy ahora a mi balance y bajo, en estos momentos tengo 743 TRX en mi cuenta. Es decir, que ExorMining sigue funcionando perfectamente tras el tercer retiro. De modo que voy a ir a mi Dashboard y voy a realizar otro depósito de 200 TRX. Para ello voy a venir a Investment, voy a poner la potencia de 200 GHz por segundo, lo que son 200 TRX, pulso en Deposit Now, me da la dirección con su QR, yo selecciono la dirección, la copio, voy a mi balance de Pajir y sobre el botón de Withdraw en los TRX pulso, pego la dirección donde tengo que hacer el depósito y en cantidad pongo 200. Esto me va a costar 202, estoy de acuerdo, pulso en Send. Ya he enviado ese dinero, de modo que voy a ir al historial y como podemos ver aparece aquí como en pendiente o en revisión. Voy a ir a mi balance, voy a esperar un minuto, a continuación voy a volver al historial y ya está, ya se ha enviado el dinero, ya ha sido efectivo en destino. Pues bien, ahora vuelvo a ExorMining, voy a venir a Dashboard y efectivamente ya lo tengo en funcionamiento de nuevo y vuelvo a tener un depósito activo de 200 TRX. En fin, tengo que asegurar que sigue funcionando ExorMining. Espero que esta información te sea de ayuda, si es así por favor dale like, compártela y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de YouTube Infoductiva 2. ¡Hasta pronto Infonauta!